A los muchachos de Belén traigo una grupa caliente Pa' que la gocen bailando este ritmo vacilante Para que gocen la gente al compás del tumbador Para gozar les traigo el pinto y el bongo Para las muchachas de Belén también les traigo sabroso Para las muchachas de Belén les traigo un ritmo caliente Pa' que la gocen bailando y la gocen vacilando Para que gocen mi gente y que suene el tumbador Para mi gente traigo el pinto y el bongo Ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén Esta rumba rica la traigo yo para que goceme un melenco Sigue, sigue pa'lante como el elefante Como el elefante sigue tú pa'lante Pinto mayor, la rumba mayor Para que gocen mi gente del oriente Les traigo mi ritmo, ritmo caliente Pinto mayor, la rumba mayor Ella, 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 ella No estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo mi bombón o no Pinto mayor, la rumba mayor Hey, 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 mamá, hey, mamá Llefante mayor, ella, 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 yo, aquel 32 Esca la bcoma, la rumba mayor Yo, 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 yo Baby Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven, 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 ven. Tírale, 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 tírale flore a la muchachita de Belén, no, 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 no. Tinto, bailo, hey, 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 ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo mi bongo, no, no. Tinto, bailo, ¿no? Para que no se siga pa'lante como el elefante, Como el elefante sigue tú pa'lante Tinto mayor, arrújate y volvete La canto pues ya no puedo, todo está Tinto mayor, arrújate y volvete Tírale, 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 tírale A la muchachita de Belén Tinto mayor, arrújate y volvete Para mi gente traigo el quinto y el bongo